Muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a un video informativo más en el Dragonario blog informativo con su amigo y servidor Draco el Dracul y pues la semana pasada, el viernes pasado se dio una trágica noticia la cual es el feminicidio de la activista historiadora Raquel Padilla en el estado de Sonora, esto se extrajo de animal político y se redifunde en el Dragonario, vamos con la información, la escritora antropóloga y activista Raquel Padilla de 53 años fue asesinada dentro de una casa con un arma blanca la tarde de este jueves en la comunidad de El Saus en el municipio de Ures, Sonora, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que investiga el hecho como feminicidio, el presunto responsable identificado como Juan Armando N fue detenido en flagrancia según la Fiscalía, en un comunicado la dependencia detalló que el feminicidio de la activista fue reportado a las 4.10 de la tarde de este jueves cuando los elementos municipales de Ures arribaron a la vivienda encontraron el cuerpo del activista con múltiples heridas producidas por arma blanca, Juan Armando N, de 55 años fue detenido al encontrarse dentro del mismo inmueble y ser identificado por un testigo como el presunto responsable, personal de la Fiscalía de Sonora aseguró el lugar e inició la investigación de los hechos. Raquel Padilla tenía una licenciatura en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, una maestría en ciencias antropológicas y un doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Actualmente era profesora investigadora del INAH en el estado de Sonora. Durante años fue activista de los derechos indígenas, especialmente de la cultura yaqui. También es la autora de libros, Yucatán, fin del sueño yaqui, el tráfico de los yaquis y el otro triunvirato de 1995. Progreso y libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación 2006. Y los irredentos parias, los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán de 1911. Libro que salió en el 2011. No hay que descartar nada ante este hecho, inclusive tomando en consideración lo que nos muestra la nota, su activismo a favor de los yaquis. Puede ser que haya sido incómodo para alguien. Como si eso no sucediera en México. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Y muy buenas tardes, buenas noches, salud. Gracias. 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 Gracias.